...tratando de aplacar. Así es, José. Nos acaban de confirmar que efectivamente lo que vemos, el color que genera esa llama es por fuga de gas. ¿Y cayó la noche? Sí, ya tenemos, prácticamente ya está estamos de noche, ya los rayos del sol son casi imperceptibles y esto va a originar bastantes complicaciones a las ya existentes para controlar este incendio. Son faltan ocho minutos para las siete de la noche, José. Y yo creo que se va a batallar gran parte de la noche todavía. Esta es una historia que da para largo. Vemos ahí si puede tu cámara regresar al punto de fuego vivo hacia ese lado que hay otro, digamos, otro foco más hacia la derecha. Así es. Ahí lo tenemos. Así lo tenemos. Las llamas en ese punto se generan, vuelven a disminuir y en estos momentos ahí las tenemos vuelven a subir para volver a descender pero es una llama que se ha mantenido ahí durante todo el incendio. No se ha podido controlar tampoco. Avance, 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 avance. ¿Y las personas, Renzo, continúan apostadas en las azoteas? Sí, efectivamente. Ya no están con la manguera que la veíamos en este momento ahí. Seguimos viendo esta demandación de gas peligrosísima. Peligrosísima. Esperemos que no, que esto no devenga en la explosión de otro balón de gas como ocurrió ya hace aproximadamente casi una hora que remanció todos los cimientos incluso a dos cuadras de la Galería Puno donde estamos transmitiendo de manera exclusiva pero sí si vamos un poquito hacia la izquierda podemos ver que todavía hay personas insistiendo en arriesgar la vida en otra galería ahí las tenemos ahí las tenemos y mira, mira cuántas personas hay en ese punto muy cerca la llama de fuego Ahí hay por lo menos 25 personas, Renzo por lo menos Ahora, por la información que tú nos has alcanzado y la que nos ha facilitado también Paul Jiménez hemos condamnizado la explosión de cuatro balones de gas de los industriales no de los caseros por cierto que han facilitado la expansión del fuego y han generado también que algunas personas puedan ser afectadas eventualmente por las esquirlas de esta explosión como nos comentaba Paul Jiménez Sí, Paul comentaba muy bien eso las esquirlas estamos hablando de balones industriales de gas las esquirlas afectaron produjeron algunos heridos pero hay que hacer una reflexión José Correcto En incendio de esta magnitud es impresionante que no haya habido una víctima mortal Bueno al menos parece que los ejercicios en este caso de evacuación han dado resultados positivos y comentarte que tenemos en pantalla la imagen panorámica de este Panamericana Televisión desde la cuadra 11 de la avenida Arequipa hasta el núcleo del incendio con este lente duplicador que estamos utilizando y se aprecia aún el rebelde fuego que mantiene viva las llamas en este punto y que evita que el incendio sea controlado en su totalidad a las 6.56 minutos casi 3 horas después de iniciado el siniestro en Lima Monumental en mesa redonda y obviamente el trabajo de los hombres y las mujeres de rojo se va a dificultar por la falta de luz natural así es ya prácticamente estamos de noche José prácticamente ya estamos perdiendo al menos la visibilidad de donde estamos ¿no? a los alrededores han cortado obviamente la electricidad en algunas zonas del perímetro no tenemos electricidad cerca vemos ahí en la parte de abajo de la pantalla a esta máquina de bomberos de donde se está haciendo todos los esfuerzos posibles para combatir este incendio que quizá estamos hablando sea uno de los más de mayor magnitud registrados en nuestra ciudad capital correcto Renzo vamos a hacer un obligado paréntesis comercial pero vamos a regresar contigo y con Paul Jiménez en esta transmisión en vivo extraordinaria sobre este incendio en mesa redonda a esta hora de la tarde 6 y 57 comerciales y regresamos con ustedes llegó el Pantene Institute la ciencia más y despejó es que sea uno de los más de la la pinta